Vamos a ver el resumen del partido donde Inti Gas aprovechó, se aprovechó de la situación del partido, las expulsiones tuvieron mucho que ver, pero acá vemos el primer gol de Inti Gas, de Palacios, siempre pelotazo largo, complicó Sporting Cristal, sacó provecho Palacios, el delantero, uno de los goleadores de su equipo, Palacios, poniendo el primero de Inti Gas. Nuevamente la expulsión de Franco Mendoza que complicó a Inti Gas, el jugador que tiene la pelota de Inti Gas, que la maneja bien, la distribuye bien, salió expulsado Franco Mendoza, aquí Sporting Cristal se fue con todo en busca del empate, que lo iba a conseguir con Mariño, una buena jugada colectiva de Sporting Cristal y una buena definición de Mariño, técnicamente muy buen gol parándola con la derecha y definiendo con las piernas izquierdas. Vamos a ver nuevamente buena la jugada de Sporting Cristal, este era el empate de Sporting Cristal, el uno a uno, y acá viene lo lamentable también, hay que decirlo así. Otro que estaba haciendo bien las cosas en el partido, me parecía que era el jugador del partido Mariño, que sale expulsado. Esta es la expulsión de Álvarez, el central de Sporting Cristal, que va en busca de Oliveira, que la había controlado, estaba de espaldas, ya estaba con la marca de Ayr. El otro goleador de Intigás, un delantero complicado, exige mucho, al contrario, y encuentra el gol de penal el 2 a 1.